Hola a todas y todos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Léemelo, un programa en donde queremos compartir nuestra pasión por la lectura y contagiar un poco de este gusto por los libros. En esta ocasión tenemos una invitada maravillosa que es Margot Glantz, escritora mexicana, autora de novelas, ensayos, crítica literaria, maestra emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre muchas otras cosas y además una lectora voraz. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, gracias por invitarme, muy amable. Pues empecemos por el principio o algo así. Me gustaría, sabemos que empezaste a leer desde que eras muy pequeña, ¿no? Tu papá fue poeta y supongo que tuviste libros muy cerca desde muy temprano. ¿Me podrías contar un poco cómo fue ese inicio de acercamiento a la lectura? ¿Algún libro que te haya marcado o que haya sido importante de niña? Había muchos libros en mi casa o me parecía que había muchos, ¿no? Y desde que recuerdo algo de la vida, recuerdo que había libros alrededor. Como mis padres solían tener problemas económicos, cambiábamos de casa cada rato, pero teníamos un piano y muchos libros. Y recuerdo mucho cómo costaba trabajo subir el piano porque mientras más nos iba mal, íbamos más alto. Y me decía, había que subir escaleras sobre todo. Y había que subir el piano, volar el piano y volar los cajones de libros. Y quizás el primer libro que recuerdo, probablemente es un recuerdo falso, era un libro de poemas que mi papá tenía, que era de principios del siglo XX, que era una antología de poesía que empezaba con los clásicos griegos, con los líricos griegos, Anaximandro, etcétera. Y terminaba en Leopardi, un poeta italiano muy importante, con lo que te da idea de qué época era el libro, finales del XIX, principios del XX. No recuerdo ni un poema, pero sé que el libro estaba ahí. Era un libro azul con florecitas doradas que yo tenía en mi casa hasta hace poco. Pero que desapareció también hasta hace poco, de una manera misteriosa, como muchas cosas han ido desapareciendo de mi casa. Ni modo, así es. Quizás leía yo muchos folletines, eso como a los 12 o 11 años, porque mi padre tenía suscripciones a periódicos como novedades, que tenían, eran publicaciones de herrerías y tenían folletines como en la época, en el siglo XIX en Francia, donde los misterios de París o las cosas de Víctor Hugo, etcétera, que leíamos, bueno, mucho adiumar, los tres mosqueteros, etcétera. Eso lo leía yo desde muy chica. Y bueno, también recuerdo mucho un libro que les propuse para esta lectura de hoy, que es la Metamorfosis de Kafka, que yo leí en una edición, ahí la tengo, que es muy antigua, con una traducción de Jorge Luis Borges. Entonces empecé a leer literatura mucho más, menos folletinesca, con Kafka y Borges al mismo tiempo, sin saber quién era Borges, sabiendo quién era Kafka. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pues bueno, entrando un poco, volviendo con los argentinos y con Borges y con esta traducción que nos trajiste de la Metamorfosis de Kafka, leeremos un fragmento de esta novela corta. Pero antes cuéntame cómo, ¿recuerdas eso? Más o menos a qué edad leíste la Metamorfosis y qué impacto tuvo en ese momento. Bueno, la debo haber leído como a los 13 años. También tenía yo una edición argentina de los diarios de Kafka en español. No recuerdo quién lo tradujo, no creo que haya sido Borges. Y parece que la Metamorfosis tampoco la tradujo Borges, sino su madre, doña Leonora Seveo de Borges. No es seguro, pero el lenguaje, la organización del español era corregido seguramente por Borges. Y su madre era una mujer muy culta. Entonces, mi primera relación con un escritor tan importante como Kafka está ligada a mi relación con Borges, que será luego un escritor favorito para mí y que yo utilizaré mucho en mis clases de literatura comparada y latinoamericana. Pero, bueno, pues es como una alianza muy maravillosa la de poder combinar a Kafka con Borges. Y, bueno, la Metamorfosis me impresionó mucho porque, bueno, no todos los días lee uno un libro en donde un señor se despierta y ya no es hombre, sino es Carabajo. Entonces, es bastante impresionante. Además de que la familia lo deteste y acabe siendo barrido como un gusano. Y lo tiran a la basura y la familia suspire porque lo han mandado ya a la basura. Entonces, impresiona mucho eso, que es casi lo que más me acuerdo del libro. Claro. De aquella época. Pues, si te parece bien, vamos a leer un fragmento y seguimos conversándolo. Cómo no. A ver. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque Frank cayó a la entrada, todavía no se le viese. Hubo primero de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un ¡oh! del principal, que sonó como suena el mugido del viento y vio a ese señor, el más inmediato a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que a pesar de la presencia del principal estaba ahí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego dos pasos hacia él y se desplomó por fin, en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto en las profundidades del pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Volvióse luego, saliendo con paso inseguro al recibimiento y cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación. Desde el interior de la suya, permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que sólo presentaba la mitad superior del cuerpo con la cabeza inclinada del medio lado, espiando a los circunstantes. En esto había ido clareando y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente. Era un hospital cuya monótona fachada rompía simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados que se veían llegar distintamente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del servicio del desayuno, pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos. En el lienzo de pared que daba justo frente a Gregorio, colgaba un retrato de este, hecho durante su servicio militar, y que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumento y su actitud. Esa habitación daba el recibimiento. Por la puerta abierta veíasela del piso, abierta también, el rellano de la escalera y el arranque de esta última que conducía a los pisos inferiores. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad. Bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. ¿Me permitiréis que salga de viaje, verdad? Ea, señor principal, ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido? Puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo, pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez pasado el impedimento, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Pónganse de mi parte. Ya sé yo que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a expuertas y además que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso, y dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual, en su calidad de amo, se equivoca con frecuencia respecto a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es cómodo defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento y que únicamente al regresar, reventado de un viaje, es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal, no se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Hay que pensar que es un animal que se arrastra, el que está hablando como viajante de comercio y que toda la familia está totalmente asustadísima porque de repente Gregorio Sansa amanece como un insecto cuando era un hombre. Claro. Es muy interesante. Es muy interesante. Y leyendo los diarios de Kafka, que yo los leía al mismo tiempo, bueno, simultáneamente o compaginándolo, campechaneando, pues hay momentos en que Kafka dice que se sentía como un escarabajo escalando las paredes de su cuarto. Y él tenía siempre la sensación, lo cuenta en la carta al padre, que él escribió al padre, porque había un problema muy serio con el padre, era un hombre que era el único hijo y el padre no estaba de acuerdo con que fuera un escritor, quería que fuera un comerciante como él, entonces siempre lo estaba tratando mal, además era un hombrón gigantesco y Kafka era delgadito, acabó tuberculoso, entonces siempre tenía pánico al padre y siempre tenía miedo de lo que el padre dijera y sentía que el padre estaba en contra de él. Entonces de repente se sentía como un insecto que se subía por las paredes y de repente hace la metamorfosis en donde el insecto es un personaje de ficción, pero verdadero. Claro, qué interesante. Y es interesante también como en esta transformación de Gregorio, también la familia, eso reacciona, reacciona primero ante la repugnancia de ese insecto, el miedo, el llanto, y conforme avanza la novela y se va, este insecto se muere, como que la propia familia se libera, es una cosa muy curiosa lo que pasa. Tener un insecto en lugar de un hombre y que no se acabe de morir nunca, pues es bastante grave, entonces digo, él se sentía completamente desechable, entonces tiene que vivir un tiempo avergonzando a la familia, él siente que él avergonza a su familia porque es lo que no debería ser un padre que no espera que su hijo sea lo que fue Kafka, que amaba sobre todo la literatura, que trabajaba como agente de seguros, es decir, trabajaba en, era un empleado, un burócrata y no quería serlo, lo que quería ser, lo que más le importaba en el mundo era ser escritor, y él tenía reuniones con otros escritores y leía fragmentos de sus libros y la gente se moría de la risa, en realidad es bastante trágica, la metamorfosis, pero los amigos, y Kafka mismo, tenía un sentido del humor bastante negro, pero se reía mucho de sus propios cuentos, y la metamorfosis es uno de los libros más fascinantes y más leídos de la literatura del siglo XX, y Kafka es uno de los escritores más importantes que han existido en la literatura y en el siglo XX. Es muy interesante también cómo en esa época hay una crítica muy fuerte personal, en cuanto a esto que nos cuentas, en relación a su familia y a su quehacer como escritor, pero también es muy actual, en relación justo a los sobrantes, a los que no están con una corriente, a los que están en desacuerdo quizá, se me ocurra. Ahora los escritores en México son vistos como importantes, porque le pasaba lo mismo a Henry Miller, que fue un escritor norteamericano, que tenía que meterse en un clóset para escribir y que su padre, creo que era sastre, no estoy muy segura, le rompió su máquina de escribir porque le parecía vergonzoso que su hijo se dedicara a escribir. Entonces tenía que meterse en un cuarto pequeño para poder leer y escribir. Guau, guau. Así que en muchas partes, en muchas estates, lugares, se piensa que escribir es inútil, ¿no? Sí. Y fundamentalmente la literatura es algo extraordinario y hay quienes dicen que solo podemos vivir gracias a la literatura. Ahorita no me acuerdo quién lo dice, lo acabo de leer, pero no me acuerdo quién lo dice. Fantástico. Bueno, pues tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero no se vayan que en breve volvemos con Margo y todos estos libros y autores que han marcado su corazón. Bueno, pues estamos de regreso en Léemelo con nuestra invitada especial Margo Glanz, autora de libros como las genealogías, por breve herida y el rastro y que además ha sido galardonada recientemente con el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022. Muchas felicidades por esto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues algo que te caracteriza es toda esta diversidad en tu escritura, diversidad en cuanto a formatos, forma de escribir, estilos, temas. Aquí a este programa traes a Juan Rulfo como uno de los autores que te gustan y que han marcado tu vida como escritora quizá incluso, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco un poco de esto y por qué los temas en Juan Rulfo son de tu interés también. Bueno, sí, Juan Rulfo es nuestro máximo escritor. Uno lo lee y lo lee y lo lee y lo lee y siempre es nuevo y siempre es extraordinario. Las frases del Pedro Páramo del ya no llamas son de una belleza y al mismo tiempo de una sencillez impresionante. Es uno de los máximos escritores en cualquier lengua. Yo lo leí estando en París, estaba yo estudiando en París y en esa época leí poco literatura mexicana y en la época en que empecé a leer a Rulfo porque me lo trajeron acababa de salir. Era una novedad impresionante. Al principio no se tomó en cuenta lo extraordinario que era porque asustaba su forma de organizar o más bien que asustaba sorprendía causaba confusión a ver el manejo de la estructura que era una estructura muy fragmentaria y que no se aceptaba. Algunos grandes escritores de la época poetas como Alí Chumacero lo criticaron mucho porque decían que no tenía ni pies ni cabeza y es uno de los libros que tiene más cabeza más pies y más brazos y más todo lo que hay en el mundo. Es una de las maravillas de las maravillas y me lo trajeron de regalo para leerlo. Yo estaba leyendo a un autor francés que me gusta mucho Estandal estaba leyendo Lo Rojo y Lo Negro pero lo interrumpí luego el sábado leyendo La Cartuja de Parma pero interrumpí mi lectura de Estandal por leer a Rulfo y me fascinó. A partir de ese momento fui pues este una absoluta fanática de Rulfo y al llegar a México en el 58 y luego en 59 que entré a la Facultad de Filosofía y Letras empecé a trabajar a Rulfo como profesora y como lectora es decir durante muchísimo tiempo di clases sobre Rulfo y no escribí nada sobre él era un escritor tan extraordinario tan maravilloso tan imposible casi de poder criticarlo aunque había muchas muchísimas críticas sobre Rulfo se ha producido una gran cantidad de ensayos sobre él a mí me ha costado un trabajo enorme escribir sobre él pero di muchos cursos sobre Rulfo y sigo siendo verdaderamente una lectora incansable de Rulfo lo veo muy de vez en cuando y cuando me pidieron que participara en ese programa lémelo decidí que bueno Rulfo tenía que ser uno de mis autores fundamentales y yo he leído mucho los cuadernos de Juan Rulfo es decir son unos unos borradores que hizo Rulfo y que se publicaron mucho tiempo después de su muerte en donde hay bocetos de lo que escribiría más tarde y hay bocetos de lo que es Pedro Páramo y hay una de las cosas que más trabajo le cuesta es decidir qué nombres debe poner a los personajes y si le hubiera dejado los nombres que tienen los borradores no serían en absoluto Rulfo se llama digo Pedro Páramo se llamaba creo que Rogelio Foster o algo por el estilo y Susana San Juan que es un hombre tan extraordinario o es ella la que se apellida Foster no me acuerdo pero hay personajes maravillosos luego les pondría el padre Rentería Fulgencio Abundio son unos nombres impresionantes hay Dubí bien vamos a leer un fragmento que elegiste para esto quise decirle voy a salir a buscar un poco de aire porque siento náuseas pero dije no se preocupe volverá cuando me levanté me dijo he dejado en la cocina algo sobre las brasas es muy poco pero es algo que puede calmarle el hambre encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas son cosas que le pude conseguir oí que me decía desde allá se las cambié a mi hermana por dos sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre ella de haber venido a recogerlas no se lo quise decir delante de Donis pero fue ella la mujer que usted vio y que lo asustó tanto un cielo negro lleno de estrellas y junto a la luna la estrella más grande de todas ¿no me oyes? pregunté en voz baja y su voz me respondió ¿dónde estás? estoy aquí en tu pueblo junto a tu gente ¿no me ves? no hijo no te veo su voz parecía abarcarlo todo se perdía más allá de la tierra no te veo regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije me quedaré aquí en mi mismo rincón al fin y al cabo la cama está igual de dura que el suelo si algo se le ofrece avíseme ella me dijo Donis no volverá se lo noté en los ojos estaba esperando que alguien viniera para irse ahora tú te encargarás de cuidarme ¿o qué? ¿no quieres cuidarme? vente a dormir aquí conmigo aquí estoy bien es mejor que te subas a la cama allí te comerán las turicatas entonces fui y me acosté con ella el calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor el cuerpo de aquella mujer hecho de tierra envuelto en costras de tierra se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo yo me sentía a nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar entonces me levanté la mujer dormía de su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor salí a la calle para buscar el aire pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí y es que no había aire solo la noche entorpecida y quieta acalorada por la canícula de agosto no había aire tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca reteniéndolo con las manos antes de que se fuera lo sentía ir y venir cada vez menos hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre digo para siempre tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza ¿quieres hacerme creer que te mató el ahogo Juan Preciado? yo te encontré en la plaza muy lejos de la casa de Donis y junto a mí también estaba él diciendo que te estabas haciendo el muerto entre los dos te arrastramos a la sombra del portal ya bien tirante acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo de no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte y con ti más para enterrarte y ya ves te enterramos tienes razón Doroteo ¿dices que te llamas Doroteo? da lo mismo aunque mi nombre sea Dorotea pero da lo mismo es cierto Dorotea me mataron los murmullos allá hallarás mi querencia el lugar que yo quise donde los sueños me enflaquecieron mi pueblo levantado sobre la llanura lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad el amanecer la mañana el mediodía y la noche siempre los mismos pero con la diferencia del aire allí donde el aire cambia el color de las cosas donde se ventila la vida como si fuera un murmullo como si fuera un puro murmullo de la vida Juan Rufo iba a titular su libro Los murmullos y tú leíste un fragmento donde los murmullos son muy importantes luego cambió de opinión y le puso Pedro Páramo porque es el personaje principal pero el pasaje que leíste se refiere a un personaje también muy importante con el que se inicia el libro que es Juan Preciado el único hijo legítimo de Pedro Páramo Pedro Páramo se casa con Doloritas el que es preciado que es dueña de muchos de tierras etcétera él no tiene mucho dinero se casa con ella por interés la embaraza tiene un hijo con ella que se llamaba Juan Preciado no Juan Páramo y la trata muy mal hasta que ella decide irse del pueblo y cuando se va cuando vamos se va lejos del pueblo y al llegar al momento de su muerte le dice a su hijo Juan Preciado que vaya al pueblo que encuentre a Pedro Páramo y que le exija que le devuelve lo que le debía lo que era suyo y la obra empieza con el camino de Juan Preciado rumbo a Colama a Comala donde es donde vivía Pedro Páramo pero cuando llega Juan Preciado a Comala se encuentra un personaje que es un arriero Abundio entonces Juan Preciado le cuenta que va a Comala a buscar a su padre que se llama Pedro Páramo y hablan un rato largo y por fin Abundio le dice ya llegaste a Comala yo también soy hijo de Pedro Páramo entonces el pasaje que tú leíste Pedro Páramo se encuentra con algunos personajes todos muertos ya vemos perfectamente como la mujer con la que habla Juan Preciado y con la que se acuesta es una mujer que se va deshaciendo el lodo y que se va muriendo y en realidad en ese momento vemos como Juan Preciado se va a convertir también en uno de los muertos más que pueblan el pueblo de Comala que se ha muerto el pueblo porque Pedro Páramo lo deja morir Pedro Páramo tiene una cantidad infinita de mujeres tiene una cantidad de hijos bastardos yo diría que Pedro Páramo es el paradigma del padre irresponsable clásico en México tiene hijos pero no se ocupa de ellos tiene un solo hijo que es ilegítimo con el que se preocupa del que se preocupa se va a llamar Miguel Páramo que es tan siniestro como él y su único amor en la vida real es Susana San Juan que es una mujer que estuvo casada y que regresa al pueblo ya loca y que él secuestra se casa con ella pero ella está en otro mundo y nunca le hace caso entonces la única mujer a la que ama Pedro Páramo es Susana San Juan y Susana San Juan nunca ama a Pedro Páramo cuando muere Susana San Juan el pueblo se pone feliz y empiezan a tocar las campanas y empiezan a hacer una cantidad de fiestas entonces Pedro Páramo dice los voy a castigar y voy a dejar que el pueblo se muera entonces se sienta en una en un equipal y ve como el pueblo va poco a poco muriéndose y cuando llega Juan Preciado ya no hay nadie vivo Abundio que lo guía a Comala también ya está muerto dice Rulfo yo inventé algo que no existía un pueblo lleno de muertos que bonito que bonito cambiando un poco el rumbo no podemos desaprovechar esta ocasión para para leer algo de tu autoría elegimos yo también me acuerdo y si te parece bien voy a leer bueno esto es es un diálogo cierto que tuviste con George Pérez de escrituras es un intento de trabajar un tipo de escritura que había producido primero Joe Brenner I remember y luego George Pérez en Je me souviens entonces quise seguir esa estructura que es una estructura muy fragmentaria que funciona con una máfora me acuerdo I remember me acuerdo fantástico pues vamos a la lectura me acuerdo cuando había un solo Sanborns en la Ciudad de México y no había ningún Oxxo me acuerdo de unos restaurantes antediluvianos que se llamaban Los Kicos así con apóstrofo anteriores a los Bips también con apóstrofo me acuerdo de los supermercados su mesa todavía quedan algunos especímenes en decadencia me acuerdo que antes abundaban en México los capulines y las rosas balme me acuerdo de las madreselvas de mi infancia en los muros de la ciudad y en los tangos me acuerdo que no entiendo por qué a la gente le gusta usar tatuajes me acuerdo que casi no hay capulines y mi madre hacía un postre excelente con ellos chavacanos y limón jamás le agregaba canela me acuerdo de que el universo está dejando de producir estrellas y los espermatozoides de los europeos se degradan me acuerdo que leí que los hombres que tienen los testículos pequeños son padres abnegados me acuerdo que no entendí la razón de esa noticia me acuerdo que he oído que hay quienes aseguran que no hay cambio climático claro ya no hay dinosaurios aunque a veces están ahí me acuerdo que ha hecho mucho frío este invierno en el norte de Estados Unidos se debe al cambio climático me acuerdo de nuevo que hace más frío en mi casa que en Nueva York no hay calefacción bueno pues elegimos estos fragmentos que sabemos que hay muchos más pero pero me gusta mucho como este este humor y esta ligereza y al mismo tiempo pues esta sí profundidad y estos temas y espacios a los que llegas ¿no? cuéntame un poco más bueno la idea es seguir una tradición escrituraria que a mí me interesa mucho uno de mis escritores preferidos es George Perrec George Perrec tomó de Joe Brenner la idea y sin embargo cada libro el libro de Brenner el libro de Perrec son completamente diferentes el mío es absolutamente distinto lo único que tienen en común que es la idea de que los recuerdos remiten a otros recuerdos y que es muy importante plantear en pequeñas frases como centellantes como como muy muy sintéticas porque son como aforismos ¿no? los recuerdos que uno ha tenido pero los recuerdos que se van sucediendo de manera muy rápida y muy inmediata y un recuerdo va acelerando al otro en el caso mío pues yo traté de hacer bueno lo hice muchas veces lo re hice muchas veces lo reestructuré mucho fui haciendo una especie de catálogo de recuerdos y luego fui organizándolos porque si no no funcionaba bien el libro y pero muchos de los recuerdos que aparecen concatenados como están en el libro fueron surgiendo poco a poco de acuerdo con cada uno de los recuerdos remitía a otro recuerdo ahora son tienen mucho sentido en tienen muchos sentidos por un lado puede ser una especie de autobiografía deshilachada fragmentaria polvorosa digo polvoriente no diría yo más bien son como fragmentitos muy pequeñitos que podían pasar totalmente inadvertidos pero que al irse concatenando van adquiriendo una densidad que solos no tendrían ¿no? y entonces me interesaba buscar una forma de cohesión en los recuerdos aunque los recuerdos fueran muy distintos y aparentemente podían ser disparatados porque no tenían a veces casi ninguna relación entre un fragmento del libro y otro fragmento del libro para poder lograr que el libro tuviese una especie de hilván textual me parecía muy importante organizarlo a partir del vuelo de los colibríes porque cuando estaba yo escribiendo fue muchos años muchos meses estaba yo mirando desde el balcón desde mi ventana un pequeño invernadero que tengo y aparecían los colibríes había muchos de repente aparecían mariposas amarillas ahora cada vez aparecen menos pero en la época en que yo escribía aparecían los colibríes me permitían descansar de lo que estaba yo escribiendo y al mismo tiempo organizar una especie de hilo textual que le diera un cierto cierta pues una especie como de reposo al texto de decir que los recuerdos no se acumularan tanto sino que hubiese una cosa más poética que los uniera y también se me ocurrió pues hacer una especie de trabajo de literatura analizando figuras retóricas y aparecen varias figuras retóricas en el texto pero las tomé de la wikipedia lo que la wikipedia decía que eran las figuras retóricas que era absolutamente incomprensible entonces me parecía muy interesante tratar de explicar lo que era lo que era una figura retórica por la forma de explicar algo que pretendía ser muy inteligible pero que era completamente desconcertante pero me parecía como un sentido especial para el libro le daba esa armazón literaria que yo quería que le diera pero al mismo tiempo era como un fragmento de humor respecto a una red a una aplicación muy importante muy útil pero también medio complicada y medio absurda porque yo también tomé mucho para hacer ese libro un trabajo que yo hago con el twitter algunos de los textos o muchos provienen de mis twitters que yo iba catalogando entonces van organizándose de muy diversas maneras porque me interesa lo que pasa en el mundo tú leíste algo por ejemplo de las estrellas y trabajo mucho la astronomía porque cada rato se descubren cosas nuevas ahora tenemos el nuevo telescopio que nos ha enseñado una cantidad de cosas fantásticas que están retratadas pero ya no existen todo este tipo de cosas que a mí me interesa cosas que han sucedido cosas de la historia la política la ciudad en la que he vivido mi propia vida mi propia autobiografía literaria todo eso podía yo conjuntarlo gracias a los fragmentos y al recuerdo que maravilla pues muchas gracias por compartirnos esto y bueno ahora sí tenemos que ir a una segunda pausa pero no se vayan que ahora volvemos y seguimos conversando con Margo de estos autores y libros que que están ahí que forman parte de tu vida bueno pues ya estamos de regreso en este último bloque de Léemelo con nuestra invitada de lujo Margo Granz y para para este bloque nos traes a Nelly Campovello que es considerada la primer narradora mexicana de la era moderna bueno además es una destacada bailarina fundadora de la Escuela Nacional de Danza y autora cuéntame un poco cómo cómo llega esta autora a tu vida cómo la descubres bueno Nelly Campovello fue una de las más grandes escritoras que hemos tenido y que fue soslayada ella fue una de las escritoras de la revolución la 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 revolución produjo una escritura muy importante grandes autores como Martín Luis Guzmán con este en fin varios otros de los nombres y que que forman una 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 forma de literatura que rompió brutalmente como la revolución misma la literatura del siglo XIX no es decir donde tenemos por ejemplo a principios del siglo la Santa Garamboa que fue muy importante y que fue un un beceler digamos pero la la novela de la revolución mexicana fue una novela absolutamente realista tomada casi como un documental que luego inspiró pues los frescos de Rivera y de de Orozco y de Siqueiros etcétera fue muy importante este para el arte por un lado la literatura las novelas de Rafael F. Muñoz de Martín Luis Guzmán y Nelly Campovello no fue incluida en las novelistas de la revolución ella publicó sus libros hacia 1936 publicó su libro que no es una novela son pequeños fragmentos como cartuchos como balas que ella le llama cartucho porque son como como proyectiles que se lanzan a la mirada del lector y que al mismo tiempo nos reflejan una forma de la revolución que es muy muy importante porque es la mirada de una mujer que era muy joven ella dice que era una niña y que ve la revolución desde la ventana como si fuera un teatro ella vivía en una casa por la que pasaban las tropas revolucionarias su madre fue muy cercana a Pancho Villa entonces este realmente es una cosa muy viva pero la capacidad que tenía Nelly Campovella para sintetizar de una manera muy poética es muy trágica y al mismo tiempo con mucho sentido del humor lo que estaba pasando en escenas violentas que iban sucediendo a lo largo de la revolución que ella veía desde su ventana hacen un libro realmente extraordinario no es sino hasta que Berta Garzón del Camino decide hacer una antología bueno su marido decide hacer la antología de la nueva revolución que ella aparece como un personaje importante dentro de esa narrativa pero Cartucho no se volvió a publicar sino hasta muchos años después gracias al influjo de Martín Luis Guzmán que tenía una editorial Nelly fundó junto con su hermana Nelly Gloria Campovello el ballet folclórico nacional no ayer yo estaba en Guadalajara y estuve justamente viendo una exposición de Orozco en los pisos cabañas una exposición maravillosa que hicieron en los pisos cabañas con todos los bocetos que Orozco hizo para los murales del los pisos cabañas y son impresionantes y muchos de esos bocetos están dedicados a Gloria Campovello porque Gloria Campovello fue amante de Orozco es decir que Orozco Martín Luis Guzmán estuvo muy vinculados con dos personajes muy importantes del arte mexicano con Gloria que era hermana de Nelly Campovello y que era una bailarina muy 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 buena como su hermana y con dos escritores bueno un gran pintor como Orozco y un gran escritor como Martín Luis Guzmán ¿no? entonces bueno pero no he dicho nada de Nelly Campovello es decir en realidad los textos de Nelly Campovello son como unas viñetas como muy poéticas de momentos fulgurantes de la revolución mexicana fundamentalmente trágicos porque la revolución fue muy trágica entonces generalmente es un libro como el de Rulfo poblado de muertos ¿no? es decir los ve vivos habla de ellos y al momento al terminar el pequeño fragmento que es muy breve aparecen muertos ¿no? entonces son son como instantáneas de personajes que pasan rápidamente por la escena nacional y de repente acaban muertos como pasas generalmente en las revoluciones o en las guerras wow y si pues si te parece vamos directo a El fusilado sin balas que es uno de estos de estas viñetas de estos cuentos que nos presentan El fusilado sin balas Catarino Acosta se vestía de negro y el tejano echado para atrás todas las tardes pasaba por la casa saludaba a mamá ladeándose el sombrero con la mano izquierda y siempre hacía una sonrisita que debajo de su bigote negro parecía tímida había sido coronel de Tomás Urbina allá en las nieves hoy estaba retirado y tenía siete hijos su esposa era Josefita Rubio de Villa Ocampo Gudelio Uribe enemigo personal de Catarino lo hizo su prisionero lo montó en una mula y lo paseó en las calles del Parral traía las orejas cortadas y prendidas de un pedacito le colgaban Gudelio era especialista en cortar orejas a las gentes por muchas heridas en las costillas le chorreaba sangre en medio de cuatro militares a caballo lo llevaban cuando querían que corriera la mula nada más le picaban a Catarino las costillas con el marrazo él no decía nada su cara borrada de gestos era lejana mamá lo bendijo y lloró de pena al verlo pasar después de martirizarlo mucho lo llevaron con el güero Uribe aquí lo tiene mi general dijeron los militares ya nada más tiene media vida dicen que el güero le recordó ciertas cosas de Durango tratándolo muy duro entonces dijo Uribe que no quería gastar ni una bala para hacerlo morir le quitaron los zapatos y lo metieron por en medio de la vía con orden de que corrieran los soldados junto con él y que lo dejaran hasta que cayera muerto nadie podía acercarse a él ni usar una bala en su favor había orden de fusilar al que quisiera hacer esta muestra de simpatía Catarino Acosta duró tirado ocho días ya estaba comido por los cuervos cuando pudieron levantar sus restos cuando Villa llegó Uribe y demás generales habían salido huyendo de Parral fue un fusilado sin balas es maravilloso y es tremendo es tremendo tiene algo de corrido hay una cosa muy popular pero al mismo tiempo de una de una violencia poética extraordinaria y de una crueldad pero al mismo tiempo como muy directa sin ninguna sensiblería es verdaderamente maravillosa Nery Campovello son mis autores preferidos que maravilla y esto esto que comentabas del punto de vista si es una niña o una joven muy joven mirando desde su ventana todo esto vivía en Parral y veía pasar todo y cuenta muchas historias de muy distintos personajes que son todos personajes que van a morir todos van a ser su destino es la muerte pero cada muerte es completamente diferente tiene una belleza trágica y escrituraria verdaderamente magistral yo creo que es una de las autoras más más representativas que tenemos dicen por ejemplo el prólogo de Aguilar de Aguilar Mora que lo publicó muchos años después en la editorialera que probablemente Rulfo no existiría sin Nery Campovello yo no sé si Rulfo le dio a Nery Campovello no estoy segura pero sigue en una tradición sigue en una línea son dos autores fundamentales y trabajan con esa simpleza con esa sencillez y con esa brutalidad y esa crueldad despiadada pero de bella que me parece fundamental en la literatura y sin embargo es es fuerte como como necesitó de otros hombres para que la conocieran quizá en sus inicios también los hombres necesitan que alguien les publique si es así Nery era una mujer muy fuerte muy su madre era un personaje era muy amiga de Villa tiene un cuento muy bello ahí en cartucho en donde Villa llora era muy hombre muy hombre pero llora entonces ella lo cuenta de una manera muy bien además cuenta por ejemplo el fusilamiento de un gran general que Felipe Ángeles que ahora es el dueño del nombre del aeropuerto ¿no? el aeropuerto Felipe Ángeles ella cuenta el juicio y cómo van a matar a Felipe Ángeles es uno de los cuentos de cartuchos muy bello también ella es testigo o pretende que fue testigo en el juicio de Felipe Ángeles pues ya nos dejaste picadas para seguir leyendo más de Nelly Campobello y pues para para concluir para cerrar cuéntame ¿qué estás leyendo ahora? ¿qué temas que autores te están interesando en este momento de la vida? mira estoy leyendo a una hace tiempo que estoy leyendo a una escritora a la mujer de un gran poeta ruso de Ossip Mandelstam ella se llama Nadezhda Mandelstam y el libro se llama Contra toda esperanza Nadezhda quiere decir esperanza y ella escribió un libro Contra toda esperanza y tiene razón Stalin mandó a un campo a Siberia a su marido porque escribió un libro un poema en donde se burlaba de Stalin y ella y luego después de que matan al marido de que lo matan en Siberia ella tiene que vivir exilada hasta que muere Stalin en pueblitos en la Unión Soviética y cuenta el proceso de cómo el estalinismo llevó a la Unión Soviética al totalitarismo y cuenta cosas muy terribles que creo que son absolutamente vigentes que siguen siendo muy vigentes ahora entonces es un libro que me interesa mucho porque me recuerda porque por un lado está estupendamente bien escrito y por otro lado pues está advirtiéndonos de que estamos viviendo un mundo o que vivió un mundo que parecía que no iba a repetirse pero que de alguna manera se está repitiendo por desgracia pues muy bien muchas gracias que placer que lujo que maravilla tenerte aquí poder conversar leerte leer contigo y pues se nos acabó el tiempo pero muchas muchas gracias por habernos acompañado al contrario me dio mucho gusto conversar contigo y estar en este programa del canal 22 y TV UNAM así es los esperamos en los próximos episodios recuerden que siempre tenemos invitados invitadas maravillosas y pues pueden vernos como bien dijo Margo por TV UNAM y canal 22 no se los pierdan son una maravilla como pueden ver muchas gracias no se los pierdan no se los pierdan